Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y... te recuerdo que tú y yo tenemos una cita en Toledo, concretamente en Cabañas de la Sagra, el próximo día 22 de noviembre, que cae en viernes a las 5 y media de la tarde, en el Centro Cívico de Cabañas de la Sagra. Estaré presentando mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, estaré además con Belén Fernández, que es Belén Blogs de toda la vida. Y pues nada, gente, que espero veros allí. Y también deciros que el día 15, ya este viernes, estaré en Pamplona y bueno, estaré en el Baluarte junto con otros compañeros hablando del tema de menores y redes sociales. Y bueno, vamos con el resumen un poquito del programa. Me quedo conmigo, que en esta ocasión le han dedicado a Leire, ex cantante de La Oreja de Van Gogh. Ya sabéis, la que se lió... Realmente siempre ha habido mucha polémica y siempre la gente ha querido como... que nunca lo he entendido esto, pero siempre han querido como enemistar y enfrentar a Leire con Amaya, que fue la primera cantante de La Oreja de Van Gogh. Y que recordemos que se fue por su propio pie. O sea, no es que de repente cogieran a Leire para sustituir a Amaya y Amaya sufriese mucho por esto. No, Amaya tomó la decisión, por el motivo que sea, de dejar el grupo en su momento. Y desde entonces la gente no ha parado de tratar de buscar esa rivalidad inexistente completamente entre las dos o al menos por parte de Leire, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabéis que el programa Me quedo conmigo de Emptimat ha tratado la vida de varias personas famosas o conocidas, como por ejemplo Elena Tablada. y pues bueno, en esta ocasión le ha tocado a Leire. Leire se ha, tengo que decir, wow, que se ha desnudado muchísimo y se ha abierto muchísimo con la psicóloga en este programa. Ha tenido una vida muy dura, muy dura a nivel familiar. Se ha tenido que buscar las castañas ella desde bien jovencita. Lo ha pasado muy mal. Y yo en lo que me quería centrar es pues en la polémica que ha existido desde siempre. Lo que os digo, ¿no? Con el tema de la oreja de Van Gogh, sobre todo desde que el resto de componentes de la oreja de Van Gogh, o sea, el grupo de hombres, pues lanzaron el comunicado de que cesaban su camino con la cantante del grupo. O sea, lo hicieron de una forma, lo comunicaron de una forma muy fría después de haber estado tantísimos años y no sé, me pareció una forma muy fría y una forma de echar balones fuera y no se entendió absolutamente nada. Al mismo tiempo salía también la polémica de que Amaya iba a cantar con ellos en un concierto, ¿vale? En un solo concierto y que más adelante ya verían, pero que había una probabilidad de volver a ser la vocalista del grupo. Claro, todo esto se juntó y durante unos días fue notición porque es verdad que nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que a Leire la fueran a echar así de esa manera del grupo. El motivo ellos sabrán, hay gente que dice que es cosa de discográfica, porque ella estaba contratada por una discográfica y que bueno, y que al final pues era como que cese contrato. Al final ellos sabrán todos estos aspectos, ¿no? Pero sí que es verdad que ella ha explicado cosas más bien psicológicas internas de cómo ella se tomó esa, de cómo ella pasa directamente de ser una persona pues anónima a de repente cantar en uno de los grupos más conocidos y con más repercusión de aquí de España y lo que supuso eso para ella, ¿no? A Leire se hace conocida en el programa Factor X. Dice que ella estaba un día planchando y de repente vio un anuncio y bueno, pues ella se apuntó. Justo acaba el concurso y hombre, no fue de manera inmediata acabar el concurso y que la oreja de Bangkok se pongan en contacto con ella. No, pasó un tiempo, ¿vale? Pasó un tiempo en el que ella sale del concurso. Ella ya es un poco conocida por haber participado en Factor X y luego también sucede que la oreja de Bangkok se separan. O sea, Amaya abandona la oreja de Bangkok y pues ellos se ponen a buscar cantantes. Entonces, en eso que se ponen en contacto con Leire y le hacen una prueba, pero una prueba de una mañana cantando 4 o 5 canciones y al día siguiente mismo la llaman y le dicen oye, que si tú quieres por nosotros, guay. O sea, por nosotros pues empiezas ya mismo, ¿no? Entonces, claro, dice que ella en ese momento ya empieza a ser un poquito consciente, pero no del todo de, guau, ojo, ojo, que esto supone ojo, que estás cantando en un grupo, en un pedazo de grupo que esto supone giras que esto te va a cambiar la vida, ¿no? Pero claro, tú fíjate la inocencia, ¿eh? Que ella dice que jamás se planteó el tema de la rivalidad con Amaya. O sea, dice, como yo no entré o sea, cuando yo entré a ese grupo ella no estaba dentro del grupo nosotras no hemos compartido grupo no ha sucedido que yo haya tenido la culpa de que ella abandonase ni nada, ¿no? Entonces, yo ya ya después, dice y yo de verdad pensé que no, que en ningún momento esto me podía a mí jugar una mala pasada en el sentido de que durante tanto tiempo a mí se me estuviese comparando con esta persona, ¿no? Y se me estuviese tratando de crear esa rivalidad. Dice, porque Leire dice que a día de hoy ella se da cuenta de que tal vez dice, a ver, tampoco se ha dado la ocasión ni la oportunidad, ¿no? De tener un buen rollo con Amaya o una... ni un mal rollo. Dice, es que yo no la conozco tampoco, ¿no? Dice, pero quizá a lo mejor si todo se hubiese llevado con más naturalidad a lo mejor si hubiera... y la gente no nos hubiese empeñado en enfrentarnos a lo mejor si hubiera llegado un momento en el que ella y yo nos hubiésemos encontrado y de forma natural quizá nos hubiésemos podido conocer o yo qué sé o hasta incluso cantar en alguna ocasión en algún concierto juntas, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Dice, pero claro, dice yo me empecé a dar cuenta de la que me esperaba y de que yo siempre iba a ser la sustituta ¿no? Como estar en un segundo plano cuando ya los periodistas me empezaron a hacer entrevistas y todas las preguntas se centraban en eso y giraban en torno a eso dice entonces ahí dice yo ya me empecé a dar cuenta de que de que iba a ser siempre así Ella explica que ella en el momento en el que dice que sí al grupo ella no se plantea nada no se plantea absolutamente nada está un poquito anestesiada como en una burbuja y no se plantea absolutamente nada más Dice que es a partir del segundo disco cuando ella ya empieza a ser un poco ya consciente de todo ¿no? O sea como ya a los dos años ¿no? Que ella empieza a ser ya un poquito consciente de dónde está metida de lo que supone esto de la repercusión que esto está teniendo de todo o sea, empieza a ser consciente ya de todo y luego también explica que por a ver, por culpa cuando digo por culpa ella en ningún momento culpa al grupo pero es para que me entendáis o sea, ella estaba muy muy centrada en el grupo tenía una gran responsabilidad hacia el grupo y a ella había otras cosas que le entusiasmaban como la interpretación de hecho ella empezó a salir con Antonio Velázquez ¿no? que es actor y está metido en este pues en este mundo de la interpretación y tal ella se va a vivir a Madrid que es como el es el centro de todo realmente gente porque yo me doy cuenta de que todas las oportunidades en este sentido están ahí no digo que en otros sitios no haya oportunidades pero sí que es verdad que la mayoría de proyectos y cosas aparecen siempre en Madrid y empieza a salir con esta persona y ella se empieza a meter un poquito en el mundo de la interpretación y eso es lo que a ella le llama y lo que ella quería hacer ¿no? entonces ella siente ahí como que tiene unos límites de que tiene una gran responsabilidad dice y yo entiendo perfectamente que yo durante en la época de gira y conciertos no te queda tiempo para hacer nada más porque estás únicamente pendiente de eso y toda tu energía y todo tu tiempo libre y todo se centra únicamente en el en el grupo ¿por qué? porque es lo que lo debes todo o sea es así ¿no? dice había otra cosa dice pero sí que es verdad que ha habido pues momentos en los que a lo mejor pues en el grupo dice pues no ha habido tanto movimiento no ha habido a lo mejor tanto trabajo y yo dice podría haber aprovechado pues para hacer otras cosas como por ejemplo pues esto el tema de la interpretación haberme movido por otro lado y haber hecho otras cosas dice que ahora pues me arrepiento de no haber hecho dice porque porque estaba como muy centrada como con un sentido de la fidelidad hacia el grupo pues a lo mejor exagerado ¿no? y yo sé que ella ha sido muy prudente en este programa y no ha querido echar la culpa a nadie de verdad que no ha culpado a nadie ha sido súper prudente y tal pero yo en sus palabras denoto como que como si ella se hubiese volcado demasiado en el grupo dejando de lado tal vez otras salidas laborales que le hubiera gustado tener como por ejemplo el tema de la interpretación y tal y como si se hubiese centrado únicamente en un grupo que al final pues bueno después de tantos años le ha dado un poco la patada y se ha quedado ella ahí como un poco en tierra de sin trabajo y en tierra de nadie ¿no? también explica como que como cuando entra en el grupo se la empieza a tomar un poco por el pito del sereno pero ella no habla del grupo en sí ¿vale? aunque pudiera ser ella habla en general de que cuando entra en el grupo pues claro empieza a conocer a gente en el mundo de las discográficas y empieza a conocer gente de ese mundillo ¿vale? gente importante tal que dice que la toman por el pito del sereno y todos creían pues eso que le podían que le podían tomar el pelo y además también había como una un poco de menosprecio ahí en el sentido de que dice yo vengo o sea en el momento vale yo no había cantado en un grupo a lo mejor con tanta relevancia dice pero yo tenía ya más tiros pegados o sea yo ya venía de cantar en orquestas yo montaba y desmontaba el tema del sonido todo ¿no? o sea que yo dice me he manchado las manos que yo no únicamente me he subido a un escenario a cantar y ya está sino que he sido una todo terreno ¿no? y he valido para todo ¿no? y muchas veces daban por hecho como que como que yo no valía ¿no? o como que no estaba capacitada para ciertas cosas que yo ya tenía el chocho pelado disculpadme esto no ha salido de su boca pero sí de la mía pues yo ya tenía chichi pelado de hacer estas cosas ¿no? y como que se me infravaloraba en ese sentido entonces ella explica como a más de uno le tendría que haber parado los pies lo que pasa es que ella en ese momento era como muy prudente ¿sabes? y como que bueno yo creo que simplemente ella ha dado a entender que ella callaba acataba las órdenes y punto pues por no querer meterse en problemas y quizá también por venir de esa eso de una humildad en la que venía de ser anónima a de repente como que te den esa oportunidad de estar en un grupo que también también te digo si la escogieron a ella es porque ella valía ¿no? porque tampoco escogen a cualquiera supongo que harían muchos castings ¿no? y muchas otras cantantes pasarían por allí y al final si la escogieron a ella es porque ella valía entonces no sé creo que no se ha tenido mucha autoestima Leire y a mí es una persona que me causa la verdad mucha ternura por todo lo que ha tenido que pasar que ha sido una vida bastante dura entonces que le haya pasado esto con el grupo sinceramente es muy triste yo espero que le vaya muy bien en el terreno laboral que ahora aproveche para hacer otras cosas que estando en el grupo pues por fidelidad o por falta de tiempo o por el motivo X que fuera al final dejó de lado y espero que que continúe o sea que ahora quizá es el momento de hacer todas las cosas que no ha hecho que no hizo anteriormente ¿no? y que le hubiera gustado hacer y espero de verdad que le vaya bien en el terreno laboral y en todos los sentidos porque me parece una muy buena persona gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto si os ha gustado darle like compartid suscribíos al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas abrazo, beso y nos vemos en el próximo vídeo